Noches Culturales, un evento para promover a nuestros valores pasqueños desde la comuna provincial. Este 22 de abril, artistas de diferentes géneros dirán presente y brindarán un espectáculo único. Asociaciones Culturales, Japiri, Cisari Perú, Cobrizo Minero, Heraldos de Roccoví, 3 de marzo, Taki Danza, Cucya y Pacha, Atajo Abierto, Corriente, Posindigenista, JJ San Simón. Invita Rudy Cayú Pegora, Alcalde, Sembrando Futuro.